¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren bastante bien y les cuento desde ya que ahora vamos a tener diferentes etapas o stage para que ustedes puedan probar la cámara de nuestro equipo. Probar la cámara super macro, ok? Contarles de que tenemos tecnología super macro y vas a poder tomar fotos a una distancia de 2.5 centímetros. Acá con el señor que han visto Max Science, hemos tratado de poder traer, ok? Y van a poder grabar videos con slow motion. Sí, algo que también Huawei en este caso ha mejorado bastante como lo hacen cada uno de sus productos. Vamos a poder probar el zoom, ok? Esta barrera de 100X vas a poder probarla, vas a poder no tan solo mirar con 100X sino que vas a poder tener la gran calidad y mantener mucho de esto de tu imagen, ok? Vamos a poder probar también la tecnología Trucroma que ya habrán escuchado que estamos integrando en nuestras cámaras. Poder tener los colores más precisos y profesionales no tan solo en reproducción de pantalla sino que con la cámara del teléfono de P50 Pro van a poder hacer todo esto. Así que igualmente vamos a estar todos acá disponibles para poder ayudarlos. Si necesitan algo de nosotros, estamos a su disposición. Muy bien? Así que bien Gabriel, podemos iniciar entonces. Ustedes en su casa, diviértanse. Así que adelante, adelante. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. Para esta ocasión tenemos el primer contacto con Huawei P50 Pro, el nuevo equipo de Huawei Perú para nuestro mercado. Ya puede estar viendo el diseño de este gran equipo. En esta ocasión me llevaron junto a otros medios de comunicación para conocer al nuevo dispositivo. Aunque, bueno, fue súper temprano y lamentablemente no alcanzó la comida para mí. Pero esas son cosas externas. Acá vamos a hablar del dispositivo que destaca mucho por sus cámaras. Ahí pueden estar en la parte posterior con el juego de cuatro cámaras. Eso sí, lo que ocurre con el zoom óptico es como otras marcas. Cuando detecta que no tiene mucha luz, va a cambiar al sensor principal y puede estar viendo la imagen que al momento de tener poca iluminación pasa al sensor principal. Así que si vas a tirar del zoom, que en este caso es 3.5x y tienes poca iluminación, lo que va a realizar el equipo es utilizar el sensor 1x. Pero si estás de día con buena iluminación, va a ser un zoom totalmente óptico. En cuanto a software, ya saben que no llega con los servicios de Google sino que llega con los servicios de Huawei, Huawei Mobile Services. Y por lo tanto, tienes que utilizar la tienda App Gallery, la tienda de Huawei que está muy nutrida, por cierto. Aunque me hubiese gustado que no llegue con tantas aplicaciones preinstaladas después de ir saliendo la cantidad que está llegando preinstalado. La verdad me resulta incómodo y creo que para el usuario final también le puede resultar un poco incómodo. En cuanto a software, nos encontramos con la última versión de EMUI que se parece muchísimo a Harmony OS. Así que por lo tanto, no vas a extrañar ni vas a querer tener todavía a Harmony OS porque otra vez, esta versión de EMUI se parece muchísimo. En cuanto al almacenamiento, tenemos 256 GB así que totalmente libre en poder utilizar el espacio en aplicaciones, documentos, fotografía, videos y más. Creo yo que le ha quedado muy bien a Huawei en cuanto a diseño. También el software está muy bien optimizado para este gran equipo. Incluso la pantalla destaca muchísimo. Tema del brillo, los colores. La verdad que se ha lucido muy bien Huawei en P50 Pro. También está para agregar que el sonido es estéreo ya que contamos con dos parlantes. Así que el consumo multimedia está muy bien en este dispositivo de Huawei. Y además de eso, la pantalla puede llegar hasta 120 Hz. Por defecto está dinámica, pero tú lo puedes cambiar en la configuración de pantalla. Vamos a hablar de las cámaras, en este caso el juego de cámaras. De nuevo, Huawei destaca muchísimo. Ya sabemos que Huawei en fotografía móvil está ahí en la punta, por no decir desde otra vez mi perspectiva, mis gustos, es el mejor en fotografía móvil. Otra vez, en mis gustos. Ya cada uno tiene ahí sus gustos en cuanto a fotografía móvil. Ahí puede ser uno como la cámara, en este caso el software, realiza el cambio de manera automática al modo super macro. En este modo utiliza el gran angular para tomar la fotografía de una manera muy muy cerca a unos centímetros. En este caso ahí como la imagen. Y después de eso regresa a la cámara principal. Así que en fotografía y también video creo que está muy bien. Eso sí, como agregado en 4K, 60 fotogramas por segundo, no se puede utilizar el gran angular. Me hubiese gustado que Huawei acá pueda permitir esta opción. Y sí, seguro vas a decir, oye, pero todo esto pinta muy bonito, pero no tenemos aplicaciones como Instagram y Facebook. Pero ya puedes estar viendo que acá instalé las aplicaciones en este dispositivo de prueba, ya que he estado tan solo más o menos una hora con este equipo. Y tiene Facebook, Instagram, Apple Music, WhatsApp e incluso Interbank. Si deseas conocer cómo realizo esto, ingresa a una de las transmisiones de TecnoMotion que ya había realizado con otro equipo de Huawei. Ahí vas a conocer cómo tengo todas estas aplicaciones en un teléfono que no tiene los servicios de Google. Así que nada, hasta acá llegó mi primer contacto con Huawei P50 Pro. Desde ya te digo que en este tiempo que he estado probando, que más o menos ha sido una hora, es un gran dispositivo. Muchas gracias a Huawei Perú. En la descripción están todas las cuentas de TecnoMotion, Facebook, Instagram, página web y el podcast de Estado Tecnológico disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas plataformas más. Ojalá, esto ya para finalizar el video, el equipo pueda bajar de precio porque la verdad ha llegado a un precio muy, muy alto y ya empiezan a llegar las nuevas versiones de los demás fabricantes. Esto como sugerencia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!